¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha de los pueblos para el río! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que se transmite para Argentina, para Perú y Venezuela. Y también lo podrá encontrar en la página web www.resumelatinoamericano.org Hoy queremos, ante empezar el programa, rendir un homenaje a un gran compañero que acaba de dejar su tránsito por estos lares y ha ido a representarnos en algún otro lugar. Seguramente en alguna lucha popular. Nos referimos al compañero Chacho Berrospe, un militante del movimiento de Teresa Rodríguez y de Fogoneros, que después de una dolorosa enfermedad nos ha alejado. También queremos recordar que tenemos acá la presencia de dos compañeros que representan buena parte de lo que queremos expresar en el tema de hoy. Lo que fue la crisis de otros tiempos, en los 70, en este caso concreto, con sus luchas y demás. Y qué pasa con esa crisis en la actualidad y cuáles son las respuestas posibles. Nos referimos a los compañeros Carlos el Negro Ponce de León, del PRT, y el compañero Chiqui Falcone, de Montoneros, y también documentalista. Con ello queremos abordar esta relación que se dio en la historia argentina. Vamos a comenzar hablando de qué significaron la lucha de los 70, cuáles eran los valores en disputa y cuál fue la respuesta que se dio. Arrancamos con el compañero Ponce de León. Bueno, es un tema bastante largo, complejo, pero quisiera ponerlo en contexto, porque después vamos a hablar de la actualidad. El contexto es prácticamente de una introducción del capitalismo financiero, del ascenso del capitalismo financiero, que creo que ninguno supimos ver, que trajo la caída de la Unión Soviética, el desarme del Comecon, prácticamente toda la recomposición del mundo. no lo supimos ver, que venía un capitalismo realmente feroz, con una política muy feroz, que prácticamente desarmaron todas las organizaciones populares que hubiera en el mundo, no solamente la Argentina. Y bueno, creo que el pueblo argentino dio con su mayor dignidad dio una lucha en desventaja prácticamente, en enorme desventaja, porque nosotros sostenemos que esto no es un capitalismo dependiente, sino que la clase dominante argentina está asociada al capitalismo internacional, al capitalismo financiero internacional. Por lo tanto, creo que en ese momento no había ninguna otra solución que plantear la salida del sistema capitalista y tomar todas las medidas, digamos, y usar todos los métodos de lucha posibles para enfrentar ese avance. Sí, en aquel momento la respuesta fue claramente de organizaciones políticos-militares de tipo revolucionario, partidos revolucionarios. Lo que sería interesante, Falcone, que nos comentara cómo se inscribe ese momento en la historia argentina, para después podamos comentar y hablar de lo que pasa en la época más reciente, ¿no? Claro, yo diría que fuimos hijos de la modernidad, de la Guerra Fría, concretamente, de un mundo bipolar pactado en Yalta en la Segunda Guerra Mundial, que determinó un pensamiento binario. Creo que la consigna patria o muerte, de alguna manera, expresa ese pensamiento binario. En la Argentina, la acumulación de dos siglos de luchas desde la motonera federal, el malón originario, la chusma yrigoyenista, las luchas libertarias y los descamisados de Perón y Evita posteriori, con su acierto y con sus desaciertos, conquistaron una década, entre el 45 y el 55, de empodramiento de los sectores populares, que fue, proceso que fue abortado en 1955, abriendo las importaciones al país, sofocando la empresa nacional, persiguiendo a todo pensamiento heterodoxo que cuestionara al sistema. Al cabo de 18 años de resistencia, que se radicalizaron a partir de la dictadura del general Honganía, en el año 66, con puebladas, con tomas de fábricas como Elisandro de la Torre, con Rosariazos, Viborazos, Cordobazos, aparecen los primeros focos rurales, había un antecedente de Uturuncos, Tacorralo, bueno, las experiencias de la guerrilla del marxismo revolucionario en el monte, la alianza obrero-estudiantil, determinando un escenario urbano para esa disputa, y esa ofensiva popular culmina en un breve interregno constitucional cuyo pensamiento de época derrapó en ese contexto y mantuvo, sobre todo, en el caso de Montoneros, a la muerte del general Perón, acciones directas, ¿no es cierto? Hoy, a ojos vistas, se podría reflexionar si correspondía pasar a la clandestinidad en 1974, ¿no es cierto? Pero en aquel momento nosotros consideramos que por la traición al programa del Frejuli era lo que correspondía, y además estábamos padeciendo el asedio de las bandas paraestatales organizadas por el ministro de Bienestar Social, José López Rega, y así lo creímos. Cuando se unifica el mando militar y se inaugura la dictadura más feroz de los últimos años, la última, por supuesto, y por suerte, y el poder oligárquico sale a la cancha con los japones de punta, nosotros cometimos el error de suponer que las fuerzas populares se iban a broquelar de inmediato, y lo cierto es que el pueblo, con una enorme prudencia, midió a su enemigo histórico y tardó en dar una respuesta, con lo cual la conclusión fue que, cuando peor, ¿cuánto peor? Peor. Ahora bien, nosotros, como buena parte de la generación del 70, pusimos en acto todo el belicismo de un líder nacional de extracción castense, que nos formó durante décadas con un discurso equivalente a los vamos a atar con alambre de fardo, cinco por uno no va a quedar ninguno, al enemigo ni justicia, la justicia en las manos del pueblo, la violencia en las manos del pueblo de justicia, cualquiera que tenga dudas sobre esto, sobre todo los jóvenes, basta con ver el apartado La guerra integral del largometraje de Solanas y Getino, actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Ahora bien, pese a la infamia que pesa sobre nuestra experiencia todavía, y las autocríticas necesarias, por cierto, de lo que nunca nos vamos a arrepentir, estoy seguro, es de habernos atrevido a debatir públicamente con el propio General Perón, de haber contribuido a repatriar los restos de la banderada de los humildes, de haber expropiado a la oligarquía de este país para autofinanciarnos como organización no alineada que fuimos, sin depender de ninguna internacional, y haber marcado a fuego a los grupos económicos de esta oligarquía, aliada al gobierno, que sigue saqueando la nación. Decime, Negro, cuando hablamos de la lucha en la Argentina en los 60, 70, ¿cómo se relaciona esa lucha con la que se daba en el resto de la región? ¿Tiene vínculos, diferencias, acuerdos? Mirá, nosotros miraba yo fundamentalmente Indochina, para nosotros fue un ejemplo Vietnam, mirábamos Cuba también, y creo, como dice él, nosotros intentamos llevar adelante un proyecto de poder a capa y espada, creo que de eso ninguno de nosotros no debemos arrepentirnos, porque es una lucha como hoy está planteada, es una lucha muerta contra un sistema que nos lleva a la muerte. creo que hicimos lo que teníamos que hacer y hasta donde nos dio y también hoy podemos medir la crueldad de la clase dominante, no hablamos del ejército solamente, hablamos de los líderes políticos que fueron cómplices de esta dictadura, hablamos de los líderes de la clase dominante, que hoy mismo van a juzgarse las elecciones del 2019. No creemos en ello, no creímos en aquel momento, no creemos hoy y lógicamente creo que hoy tenemos la misma situación que teníamos en aquel momento, con un enorme diferencia, un capitalismo financiero que va, se va prácticamente a la debacle, con un imperio hegemónico, digamos, de la burguesía financiera imperialista como Estados Unidos que se va a la debacle, con una, prácticamente ya está liquidada la etapa, digamos, de las guerras de Rapiña, está liquidada, Libia quizás fue el último, en Siria se le pone el fin. Creemos, digamos, que esa situación va a cambiar toda la situación de Latinoamérica. Nosotros consideramos que Latinoamérica es un polvorín a punto de explotar, el problema es que no va a tener una dirección. No hay una dirección, se nos han creado quinta columna interna en el campo popular. No es una casualidad que no logremos consensuar una salida, no es ninguna casualidad. Tenemos quinta columna dentro del campo popular, que no es justamente, no es, como le voy a decir, son desclasados, no forman parte de la clase obrera, no forman parte de la oligarquía tampoco, y que están organizados en partidos. Sí, esta es la reflexión que se corresponde con dos compañeros que han sido militantes de organizaciones revolucionarias de otros tiempos, de hace varias décadas atrás, y aprovechando la presencia de ellos hoy acá, y vamos a usarlo como una especie de homenaje a quienes han sido los jefes históricos de esas organizaciones, el compañero Roby Santuccio, quien fue asesinado con las armas en la mano, además defendiéndose el 19 de julio de 1976, hace 42 años, ¿no es cierto?, que fue la líder y fundador y máximo referente del PRT en la Argentina. Y también queremos recordar a dos compañeros en cuyo nombre se ha conseguido, se ha denominado este tiempo como el Día del Montonero, el 7 de septiembre, que son los compañeros Fernando Balmedina y Gustavo Ramos, que fueron asesinados en William Morris en un enfrentamiento policial en aquellos tiempos. En honor a esos compañeros le dedicamos este homenaje también, la invitación a estos dos militantes de aquellos tiempos y seguidamente pasamos a un segundo bloque en el cual hablaremos justamente de qué significa aquella historia en los tiempos actuales. Banco Credicop Cooperativo y la banca solidaria. tenemos derechos, tenemos leyes profesionales porque hay sindicato, seguimos creciendo en la organización de los trabajadores, en lucha por los derechos de los visitadores médicos de todo el país, transformando el presente y construyendo el futuro. sindicato de visitadores médicos, asociación agentes de propaganda médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos. Esto no es un problema de filtración, esto es un modelo de negocios basado en los datos que da muchísimo dinero. Google, Facebook, son empresas que construyeron todo su poder en menos de 20 años a partir de los datos. Entonces, esto no es una excepción, no es un problema marginal, no es una filtración, esto es un modelo de negocios muy exitoso. Cualquier cosa que haga Facebook para no recabar más datos, para no poder venderlos, atenta contra su negocio y son empresas capitalistas cuyo objetivo es generar la mayor cantidad de ganancias posibles. Entonces, pueden armar un escándalo, pueden decir, bueno, acá tenemos que ajustar, vamos a mejorar la privacidad, pero la privacidad es de lo que se nutren, de saber quiénes somos para saber qué vendernos, en el caso de Facebook, de compartir información de la manera más o menos velada con otros clientes y con eso producir dinero. El conflicto surge a raíz de que en enero del 2016, diciembre, no nos pagaron, digamos, los salarios y ya se venía, digamos, como que la intención que tenía la patronal de hacer un desgaste con la gente y que nos vayamos y bueno. Y era salir a buscar otra cosa en la situación que estaba en el país, también o quedar a bancar acá en la fábrica. Decidí, bueno, quedarme y acá estoy y qué sé yo. Si hay un problema con compañeros, vamos todos para ahí y tratamos de solucionarlo entre todos. Creo que en eso, básicamente, hubo un cambio. No hay otra salida, o buscás otro trabajo o das la lucha y bueno, nosotros dimos la lucha. y bueno, Y bueno, Seguimos hablando de la crisis y sus respuestas ayer y hoy Con los compañeros que están acá presentes El Chiqui Falcone y el Negro Ponce de León Militantes de Montoneros y el PRT respectivamente Decíamos de analizar en la segunda parte Qué significa hoy esta crisis que estamos viviendo Qué perspectivas tiene y cuáles son las respuestas posibles Que se están dando o las que se deberían dar las mismas Arranquemos contigo Chiqui Sí, a mí me da la impresión de que más allá de las metodologías De lucha dignas de revisión respecto de la última ofensiva popular grande La utopía de la construcción de una sociedad no capitalista Donde impera la justicia social tiene absoluta vigencia Ahora bien, de un tiempo a esta parte hemos pasado De las llamadas sociedades del disciplinamiento Donde se nos hacía marcar el paso con una bayoneta Con un fusil automático liviano, con la picana eléctrica A sociedades del control donde hay un blindaje mediático Interviene el partido judicial Y obviamente hay golpes de mercado Y el poder económico no tiene a su merced En ese contexto cabe revisar si es suficiente resolver la tensión Entre el capital y el trabajo O hay que ir incorporando Dado el deterioro que ha producido El paradigma del progreso ilimitado en el planeta Que ya adquiere visos de una crisis civilizatoria Resolver también la tensión entre el capital y la naturaleza Porque según los investigadores más avanzados A este tren de consumo de un planeta y medio por año De recursos no renovables La especie está en tela de juicio En los próximos 180, 200 años De hecho, hace poco tiempo se murió Stephen Hawking Dejando como legado la recomendación de evacuar este planeta En los próximos 30 años Obviamente suena maximalista Pero es un cuadro de situación Que tiene antecedentes Por ejemplo, el premio Nobel de Química año 2000 Paul Krutzen Habla de una nueva era geológica Que supera al Holoceno Y que se llamaría el Antropoceno Y que estaría determinada Por la marca de la depredación humana Sobre el ecosistema Algunos cifran su origen En la revolución industrial Los cientistas sociales más de izquierda Hablan de capitaloceno Con nombre y apellido Porque Antropoceno alude a la humanidad Y si fuimos todos no fue nadie Y estos otros Hablan directamente de capitaloceno Responsabilizando a un sistema Que desde Simón Bolívar a Ernesto de Vara Ha sido estigmatizado Como enemigo número uno de la humanidad En ese contexto daría la impresión De que hay que rediscutir Las nuevas formas de la dependencia Hay una nueva hegemonía en disputa en el mundo Hemos pasado por el BRIC Hoy los Estados Unidos de Norteamérica Con su aliado Israel Mantienen un contralor militar Fundamentalmente sobre el planeta El contralor comercial Comercial ya lo tiene definitivamente China Dos potencias expansionistas Con complejidades diferentes Porque que no se ofendan Ni Ernest Hemingway Ni Woody Allen Pero si los chinos Inventaron el preto y la pólvora Estos otros solo inventaron Una cultura trash De Coca-Cola y McDonald's O sea que son potencias Con complejidades diferentes Pero China se viene comprando Todo el Pacífico Instalando bases espaciales En la Patagonia Etcétera, etcétera Librando una guerra Que por ahora es comercial Pero también se puede escapar La tortuga en cualquier momento Entonces digo En ese contexto La militancia antisistémica de hoy Tiene que revisar Los nuevos presupuestos Del colonialismo Y la estructura De este nuevo sistema mundo Tiene que revisar La conformación De la nueva oligarquía Del agronegocio Y el extractivismo Que ya no tiene El componente Del viejo patriciado De la sociedad rural De los siglos XIX y XX Sino que tiene Protagonistas Absolutamente heterodoxos Como el grupo Grobocopatel Que son inmigrantes Judíos De la ¿Cómo se llama? De Entre Ríos De esa región Con una visión Progresista Entre comillas Vienen de una militancia En el PC Y que tanto Han Extendido La frontera agropecuaria Imponiendo El desierto verde De la soja En nuestra región Como Bajo regímenes Absolutamente totalitarios E incluso Le han ofrecido Por pedido Del presidente Santos Asesoramiento A las FARC Desmovilizadas En ese modelo De apropiación Por desposición Entonces Me parece Que hay un escenario Lo suficientemente Complejo Como para releer Una serie de cosas Y como si esto fuera poco Ya no estamos Bajo el paradigma Metal-mecánico Que hacía Del sujeto histórico La clase obrera Industrial Sino que estamos Sufriendo Bajo el paradigma Informático Una transformación De clase obrera En clase trabajadora Formal En informal Y haya A la vez Como si esto fuera poco Una avanzada De la mujer En todo el planeta En nuestro país Es digna de exportación Que pareciera Cuestionar Los presupuestos Gravosos Que dejó el patriarcado Y que asoma Como una esperanza De salvar a nuestra especie Entonces en ese sentido Digo Creo que tenemos Que rediscutir Los métodos De acceso al poder Intuyo Que estas democracias Ya no dan respuesta Estas democracias De baja intensidad Que hay que propender A democracias Participativas Plebiscitarias Echando manos De recursos Como las asambleas Constituyentes Que se han puesto En práctica En los procesos Más avanzados De la década larga Progresista En América Latina Y que incluyen Una representatividad Representatividad De actores sociales Que trascienden Los betustos Partidos políticos Que tenemos Entonces Se trataría De ir transitando Del poder constituido Al poder constituyente De la periferia Al centro Y de abajo Para arriba Es una hipótesis Si A partir De lo que dijo Falcone ¿Vos qué pensás Negro Acerca de las luchas Actuales? ¿Cuáles serían Las características Centrales? Estamos viviendo Un momento Realmente dramático En la Argentina Donde todo el mundo Mira las pizarras Del dólar ¿No es cierto? A ver cuánto aumentó Cuánto Qué pasa Eso tiene un efecto Abajo Que no está En las pizarras Del dólar Pero que se siente Profundamente Bueno ¿Qué opinás? ¿Cómo son Esa lucha Hoy en día? Yo creo Todas esas luchas Son defensivas En la defensa En la absoluta Defensiva Y creo Que el problema No es económico El problema Es político El problema No es económico Han Elaborado Un montón De teorías Los teóricos Digamos Los órganos Los teóricos Orgánicos Los Intelectuales Orgánicos El sistema Han elaborado Un montón De teorías O sea Tenemos De Fukuyama Huntington Y tenemos Un montón Y acá tenemos A Chomsky A varios O sea No son Representantes De una lucha De clase Sino Son representantes Del sistema ¿Sí? O sea Tenemos Tierra En Misan Hablando En Política Internacional Y qué lamentable Leerlo Es lamentable Yo lo leo Yo Sistemáticamente Lo leo Y sistemáticamente Lo critico Como analista Internacional O sea Pasó De qué sé yo De acá Se va Ya Rusia Y Estados Unidos Ya se ven Repartidos Sirias O sea Es cierto Hay una lucha Pero hay una lucha Digamos O sea China Y Rusia Son países Emergentes Con una Industrialización Tardía Frente A un Sistema Que ya había pasado De la industrialización Al Sistema financiero O sea Es el Vinero Del dinero Y tenemos Muchísimos Ejemplos Tenemos El Banco El Banco Islámico Como es El Túnel Tenemos La lucha Contra los Iraníes Tenemos Un montón De cosas O sea No es una Casualidad Que vayan A Medio Oriente No es una Casualidad La Banca Islámica Tiene Como les voy a decir Diferentes Principios De funcionamiento Que la Banca Financiera Capitalista Oficial Así que Es cierto Hay Un problema De depredación Hay un enorme Problema De depredación De bosque De aguas De todo ¿Sí? Pero si leemos Atentamente Tiene mucho Que ver El que yo Le digo Siempre Le digo Bueno La hormiga ¿Quién la hizo Enemigo De Hollywood? El oxo Hollywood Los grandes Terrores ¿Quién los pone? Hollywood Y Hollywood Es El eje De la propaganda Del sistema Financiero O sea No es una Casualidad No es Ninguna Casualidad ¿Sí? O sea Los héroes Norteamericanos ¿Dónde se fabrican? En Hollywood ¿Sí? Ustedes Fíjense Están tratando Intentando Ponerles condiciones A los sirios Después de haberlo Después de haberlo Derrotado Porque ya los derrotaron Los sirios Los sirios Los rusos Y los iraníes Y que volar ¿Sí? O sea Y eso se traslada Todas las luchas Hoy que se están dando En el mundo No solamente en Argentina Son defensivas Están defendiendo Un sistema Como le voy a decir El estado de bienestar O lo que queda Del estado de bienestar Francia Por ejemplo Francia Es uno de los ejemplos El ferrocarril Defendiendo La salud Defendiendo La educación ¿Sí? Ahora Hay que preguntarse ¿Por qué El capitalismo No avanzó Sobre esos lugares Antes? Peligro Nosotros consideramos Digamos que acá Hay una crisis Que no es una crisis Financiera Es una crisis De producción De superproducción De capitalismo Es la que se corresponde Digamos Martín Siempre dijo Y lo estudió Ahora en un Condratie El primer economista De la Unión Soviética Y Prebracenchi Polaco Hay dos tipos De crisis La crisis Cíclica De tres Cinco Años Y la crisis Larga Acá se dio En los años Noventa Se dio En los años Treinta Se dio En los años Setenta A nivel mundial Esta crisis Empezó En el año Setenta Y uno Estrictamente En el año Setenta Y uno Cuando Richard Nixon Declaró La inconvertibilidad Del dólar Ahora Hay El capitalismo No cambió Cambiaron Los sistemas De contención Los sistemas De manipulación La manipulación Monetaria Es lo que lleva A esta agonía Del sistema Financiero La manipulación Monetaria La ¿Cómo lo voy a decir? El imperio Digamos Del dólar Sobre el comercio Mundial Sobre la La economía Financiera De todo el mundo Y hoy Se está dando En ese terreno Se está dando Una lucha Bastante Dura Sí, por cierto China Rusia Irán Siria Todos los países La India Incluso La India Ahora Japón Que está sumando Hay toda una situación Yo creo Que la visión De los años 70 Hoy Hoy sigue Absolutamente Vigente La visión De un socialismo De un sistema Socialista No sé Si va A resolver Inmediatamente Los problemas Pero sí Los va a intentar A largo plazo Resolver De acuerdo Con él Que esto Ya no es Una lucha De la clase Obrera Sigue siguiendo La clase Obrera Oficial Minoría Minoritaria Pero se ha agrandado El otro ámbito El de los marginados El ámbito De los desposeídos Exactamente De los desposeídos Bueno acá se ha planteado Realmente Los temas actuales Y también Las perspectivas históricas Y pareciera por ahí Por un momento Como una especie De futuro negro Pero hay un poeta Por ahí Que del fondo Más hondo Surgirá A las alturas Más altas De modo El compañero Ponce El compañero Falcone Muchísimas gracias Y será hasta la próxima edición De Resumen Latinoamericano Gracias a vos Viva el socialismo Viva la revolución bolivariana Viva la lucha De guerra Para construir un socialismo Própero y sostenible Viva Bolivia Viva Bolivia Gracias.